La ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia ha asistido en calidad de conferenciante a la Escuela Municipal Socialista de Otoño. Bajo el título Los Retos de la Innovación en el Ámbito Municipal, la ministra ha dado a conocer cuáles son los objetivos del IMAX de Masí Español ahora que tenemos una ciencia segura, acorde con nuestra economía. Por primera vez somos la novena potencia científica mundial. ¿Saben lo que esto significa? Esto significa que tenemos una ciencia que está por primera vez acorde al tamaño de nuestra economía. Y esto se ha hecho gracias al esfuerzo presupuestario, pero desde luego gracias a ese talento que atesora nuestra economía, nuestra sociedad. Los nuevos proyectos e ideas innovadoras tienen que tener, advierte la ministra, una gran fuerza de cohesión. Hay que evitar, asegura Garmendia, nuevas brechas. Que la ciencia tiene una gran oportunidad de cohesionar los territorios, de trabajar por la igualdad de las personas, pero sin duda la ciencia tiene una amenaza, que es la de generar nuevas bolsas de exclusión social. Y un gran ejemplo es la brecha digital. En su intervención, la titular de Ciencia e Innovación también se refirió a las novedades que aportará el nuevo Fondo de Inversión Local en materia de innovación. Este nuevo Fondo de Inversión Local 2010, con 5.000 millones de euros, tiene una orientación distinta. Porque tiene una orientación en la que va a tratar de generar empleo de otra forma. Empleo sostenible y empleo de larga duración. Finalmente, Garmendia advirtió que España tendrá también que adaptarse a los nuevos retos. Entre nuestros deberes, el nuevo Espacio Europeo de Investigación Superior, que implicará que un proyecto de IMAX, DEMAS y francés se financie con fondos públicos españoles. Gracias. 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 Gracias.